Cuando pensamos en historias de éxito de la evolución, pensamos en depredadores Apex dominando un ecosistema, o en una especie creando herramientas increíbles que le ayuden a superar cualquier obstáculo, o quizás en una capaz de adaptarse a cualquier ecosistema, o incluso en especies que han llegado a tener tanto éxito que han podido mantenerse exactamente iguales por millones de años. Pero hay unos animales en este mundo que han podido reunir absolutamente todas estas condiciones. Hoy vamos a hablar de verdaderos ganadores jachudos legendarios, animales que han llegado a adaptarse al punto que en este momento una de cada tres especies de animales sea uno de ellos. Hoy hablamos de los escarabajos. Efectivamente, los escarabajos son tan diversos que de cada tres especies de animales en el mundo, uno es un escarabajo, lo cual nos dice que estadísticamente, si usted tiene tres mascotas distintas, uno de esos es un escarabajo. Claramente, debido a la enorme variedad de bichitos, no podemos hablar de todos. Así que primero veamos qué es un escarabajo, para entender por qué son tan pichudos, y luego veamos algunos ejemplos de estos más volviéndose bien creativos. Los escarabajos son el nombre común de la familia de los coleópteros, que viene del griego coleos, vaina, y pteron, alas. Significa alas en vaina, lo cual es la característica más distintiva de estos animales, y que los diferencia de los insectos. Los compitas engaletan sus alas finas bajo un escudo protector, porque no tienen necesidad alguna de andar rajando sus alas como las mariposas. La otra característica que lo distingue de los insectos es que ellos mastican su comida, es decir, que son más educados. Ellos usan sus mandíbulas para deshacer la comida en vez de meterle un pico a algo para chuparle nutrientes como los zancudos. Los primeros escarabajos aparecieron hace 327 millones de años, cuando Pangea todavía no se había dividido. O sea que si es por antigüedad, estos bichos ya serían supervisores y gerentes del planeta, y podrían bajarle el sueldo a usted por quemar las plantas de la oficina. A partir de ahí, ellos se han adaptado prácticamente a todos los ecosistemas, excepto los polos, porque no seas tan ingrato, que hijo de puta frío. Habiendo estado en el planeta desde hace tantísimo tiempo, y habiéndose adaptado a tantos ambientes, los escarabajos han tenido muchísimo tiempo para pegar toques locos para distinguirse. Tenemos escarabajos pequeños y grandes, algunos comen frutos, otros hongos, algunos comen carne como el feroz escarabajo tigre, y otros son especialmente comemierdas. Así que veamos algunos de los más rajados. En primera instancia, tenemos a los que decidieron pegar toque básico y volverse fucking grandes y o fucking fuertes. Muchas son las especies que decidieron convertirse en los animales espirituales de un luchador de sumo. Tenemos por ejemplo a los escarabajos ciervo, que en su lucha por aparearse tienen luchas honorables, nada de eso de apuñalear o hacer daño. El que bota al otro es el que gana, pero con tanto honor que ninguno sale lastimado. Si alguno es lanzado del ring, ahí termina, y el perdedor no se frustra, sino que dice honorablemente, me has derrotado. Suerte en tu lucha por conseguir aparearte, hermano. Para esto, muchas especies han ido desarrollando sus mandíbulas o apéndices en su cabeza que les permiten agarrar a otros y hacerlos tirados en maniabras que ni en la lucha libre se ven. Es más, vea esta lucha. Los contendientes se miran, se calculan. Estoncoleoptero hace el primer movimiento, pero Johnson escarabajo logra evitarlo. ¿Qué es esto? Le dice, ¡No puedes verme! Y lo agarra, lo levanta, vean la fuerza de John. ¡Súplex, damas y caballeros! ¡John Cena escarabajo es campeón mundial de la WW Insecto! Eh, perdón, sigamos. Pese a la existencia de escarabajos como el escarabajo Hércules, que puede levantar 850 veces su peso, el escarabajo que engloba los hashtag gym goals es el escarabajo pelotero cornudo. Un bichito que come mierda, pero no cualquier mierda, mierda de elefante, porque aunque usted le diga cochino, él es bien exquisito, mierda de la más alta calidad. Y quizás los levantadores de pesas deberían probar este manjar, porque este bichito puede levantar 1141 veces su peso. Eso es como si un humano levantara dos buses de dos pisos. Pero ahora, pasemos a unos escarabajos aún más locos. Los escarabajos acuáticos dijeron, podemos caminar y volar, pero yo también quiero nadar. Para esto, desarrollaron primero que nada unas patas traseras con unas especies de pelitos o plumas que las convierten en remos perfectos para moverse bajo el agua. Y por el otro, estos bichitos conocedores desarrollaron una técnica con la que crean burbujas de aire que atrapan bajo sus duras alas. Como sus hoyos para respirar están en la espalda baja, ellos tienen su propio tanque de oxígeno que pueden durarles hasta media hora. Para que usted entienda lo rajado que es esto, los delfines, esos bichos que nacieron para el agua, solo pueden estar bajo el agua un máximo de 10 minutos. Y por cierto, estos bichitos decidieron entrar al agua básicamente para comer mariscos. El escarabajo acuático es el segundo escarabajo depredador más grande del mundo y usa su tamaño y fuerza para comer desde peces pequeños hasta renacuajos. Pero lo más rajado no es su forma adulta. En general, muchas veces la larva de los escarabajos da aún más miedo que su versión adulta. Ve a la larva de la mariquita, parece un fucking mini cocodrilo. Y la larva del escarabajo acuático es peor. Esto es la aspiración de vida de cualquier alien de ciencia ficción. Y no solo en apariencia. Esta larva, para alimentarse, usa líquidos gástricos, pero no de forma decente como nosotros. No. Este ser de Starcraft primero muerde a su presa y en el hueco que hace inyecta su líquido estomacal para deshacer a sus presas desde adentro. Aquí creemos honestamente que si usted es capaz de comerse a sus presas antes de comérselas, usted llega a un nivel de ratazón que desafía incluso a Dios. Ahora, tenemos que hablar, un momento, de los escarabajos que a nivel de aplicación de la química pueden hasta pichasearse a Walter White. El escarabajo bombardero es el nombre de unas 500 especies de escarabajos que tienen adentro de ellos un pequeño laboratorio en el que mezclan dos compuestos químicos, la hidroquinona y el peróxido de oxígeno, conocido como agua oxigenada. Cuando estos bichos se sienten en peligro, ellos sintetizan ambos agentes y los regulan con válvulas internas para luego sacar como un spray un líquido llamado benzoquinona que sale a altas temperaturas. Y para que usted entienda lo respeto que es este bicho, esto que está jodiendo es una mangosta. Las mangostas comen cobras, pero a este terrorista con armas químicas no se le meten. Así que damas y caballeros, aunque solo vimos pocos de lo que algunos científicos piensan que podrían ser más de 3 millones de ejemplares, ellos son los escarabajos. Unos animales maravillosos que nos demuestran que cuando usted es realmente creativo, no importa si usted viene de América o de Liverpool, usted puede llegar a un punto de éxito en el que puede con confianza decir que es más grande que Dios. Gracias a todos por llegar al final de nuestro primer video dedicado a la entomología. Debo admitir que es la rama de los animales que más desconozco, pero realmente disfruté aprendiendo de estos bichitos. Como siempre, debo agradecer a todas las fuentes de imágenes e información que hacen esto posible y que también van a ser casi imposible para mí que monetice estos videos. En este caso quiero mencionar a James Wolfe con su video Beatles of Costa Rica, a Documentary Film Chapter 1. Estamos a punto de llegar a los mil suscriptores, así que en serio les pido que hagan esas barastuanes de YouTube como compartir, dar like, suscribirse y recordar que la religión cuando se institucionaliza siempre estará sujeta a las corrupciones de los bajos deseos humanos. Yo fui Perrillo y ustedes, los compas del enjambre. Bueno, me fui.